Hola, ¿qué tal? Buenos días, aunque para mí aquí son las 12 del día. Yo me adoro con trencitas, me despierto, me las desbarato y... Ah, ahí está el largo del cabello. Tanto que gasté en shampoos, que el shampoo del caballo y no sé qué tanto. Ese es el efecto de la pandemia. Me encanta el largo del cabello de la pandemia, no, no me encanta. Ya ha funcionado mi cabello. Se mantiene sano con aceites de coco y de almendras. Muy barato, los compro aquí en el mercado. Bueno, ¿por qué estoy tumbada? ¿Por qué es domingo? ¿Por qué? Bueno, tengo ensayo virtual al ratito. Bueno, me llegó una llamada. Ya hoy, porque era la 1.05. Sí, ahí está. Sí, sí, yo también le llamo. El número es de Cancún. No lo voy a poner público. No porque yo soy buena, ni porque la gente es muy mala, no. Pero no, porque estoy segura que es un número al que no van a contestar, al que... No, me amenazaron. Pero me pone ahí, es una vocecita dulcecita de una mujer, que dice que es hija de la señora, no sé qué, de Altamirano. Mejor conocida como Lady Chilis. Para avisarme que ya se murió, que por favor, quite yo los videos, que no sé ni dónde están, porque para mí su caso ya estaba, pues, más que olvidado. Pero que en respeto a su memoria, ya que yo le hice, yo le hice la vida a pedazos. Yo, yo, de veras, el comportamiento... Para empezar, señora de Altamirano, usted no está muerta. Y dele gracias a Dios, y con esas cosas no se juega. Usted está viva. Bueno, pero usted juega con lo que sea. Bueno. Bueno, no sé dónde están los videos. Y aunque yo borre esos que yo puse, pues, usted pasó a la historia, a la historia contemporánea, pues, con un acto muy, muy ruin. Es que yo no creo que esté muerta, imagínense. O sea, fue todo un caso y ya se sabría, pero no... Se hizo la accidentada en su momento, ¿no? Publicó una foto, eso, eso sí me acuerdo, donde ponen a una niña, una jovencita muy hermosa, abrazando un chile, y dijo que la gente, que ahí ella estaba abrazando, no sé, creo que a su hijo, yo qué sé, y pues la gente que lea ya, y todo esto, bueno, pusieron el chile, y todo esto, y dijo que esa foto era de su hija y que había muerto de cáncer. Yo no sé si esto haya sido verdad, pero usted a eso se expuso y a eso expuso todo lo que usted hubiera publicado, porque fue la opinión pública la que se abalanzó sobre su acto tan ruin. No fui yo, nada más. Ahora, si esta llamada también la hicieron, pues, digamos, en cadena, todo, oigan, quiten, 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 pues no sé, con razón me tocó a la una, entonces me tocó temprano, todavía han de estar llamando, ¿no? Hay cosas que con el tiempo se borran, se olvidan, que espera usted para olvidarlo. Y le hablo así porque si está al pendiente de qué hago y todo eso, bueno, pues ahí se dará cuenta. Yo no, no creo yo. De usted, aleluyas, de usted, vivas, y todo esto, si cree en Dios, pues porque la tiene viva. Usted sigue viva, yo estoy segura, casi segura que sí. Y pues eso, es eso. Lejos de quitar los videos que no sé dónde están, subí muchos en su momento, vamos a poner a buscarlos. Este, ay, otra vez esta alergia. Fue muy desafortunado lo que usted hizo y a la persona que usted se lo hizo. Que, que, de verdad que qué lamentable, en su momento yo me indigné de una manera que no. Cuando subí en Estados Unidos, hace más de cuatro años, lo platiqué con una sobrina y que cree, que no es una defensora, a tener varias, no, pero una defensora de serrima, una sobrina mía, que decía, ¿no? O sea, desaprobaba que usted hubiera hecho un video, pero que usted tenía razón. ¿Cómo ve? Así que felicidades. Ahí tiene a mi sobrina, una méxico-americana, que está de su lado. Pero digo, déjense de esas, de esas estupideces, déjese de mamadas, porque repito, con eso no se juega. ni por cómo están los tiempos, ni aunque estuvieran en paz. Bueno, yo estoy aquí, yo al rato tengo ensayos virtuales. Hasta la misa la veo virtual. Mi cabello, efecto pandemia, que al fin creció. Y siempre que me despierto, veo, vean, ahí están, los collares, miren. Yo no soy muy de modas, pero, no sé, yo creo que los voy a intercambiar, voy a, o los voy a regalar, los voy a vender, no sé. No voy a ser mío como el peje, que, ese avión, yo no me subo, bajo los rifos, y terminó rifándolo sin rifarlo, algo así. Pero, pues, es que no sale uno a ningún lado, y no. Además, cuando salgo, procuro ponerme lo menos, todo, pues, hay que desinfectar todo. Ahorita me puse esos aretitos de florecitas, pues, medio por comprarme muchos aretes, pero cuando voy aquí al mercado. En fin, es eso, es eso para la señora, de Altamirano, es que ni siquiera me acuerdo, este, en caso de que sí esté muerta, pues, ni más sentido, pésame a sus familiares, y a la hija, que me llamó, y se puede corroborar, que el número, ahí está el número, no lo hago público, porque, tampoco se trata de eso, si está midiendo, no es que soy buena, no, 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 yo, si te hablan que yo hice algo, si te hablan mal de mí, creyles, si te hablan bien de mí, creyles, porque yo reacciono conforme a lo que me hacen, o me dicen, y tampoco soy bonita, así, no, no soy eso, yo no soy eso, pero creo que esas cosas no se valen, señora, usted la cagó, como dijo alguien, y le habló así, dijo, vos la cagaste, no la embarrés más, o algo así, no sé si fue alguien de Colombia, o de Argentina, ah, así que, señora, este, no iba a hacer un video a esa hora, estaba bien metida viendo, ya no me acuerdo, algo de Cuatlicue, porque estoy haciendo algo, no sé si ya lo dije, pero referente a, a esta cuestión prehispánica, y, gracias al cabello también, bueno, gracias a Dios, primero que nada, que desafortunado, de que lamentable, lo que usted hizo, como borrarlo, no tengo la más idea, trata de ser feliz, daño, ya hizo, ya hizo bastante, y por su forma de ser, se ve que le gusta hacerse daño, hacer daño, y le gusta hacerse la víctima, como la pobre señora, que dijo víctima, o sea, pues así no lo va a solucionar, o sea, mejor, ni digan, dónde está la tumba, si es que murió, que no creo, la gente va a ir a escupir, que tampoco creo eso, hoy la gente, hoy la gente es revolucionaria, pero de sofá, como yo así, ya estaba aquí, y ahí, por ahí, están, hay mucha gente que es así, la mayoría, penosamente, no considero que sea mi caso, no digo que esté bien, que esté mal, porque cada quien puede hacer de su cola, un papalote, buen día, buena tarde, buena noche, lo que sea, y por favor, pues sean felices, y traten de hacer el menos daño posible, de manera voluntaria, a nadie, porque uno hace daño a veces así, nada más, sin darse cuenta, sean felices, bye, letigre, voy a hacer un salto, y, y, Gracias por ver el video.